Otro año que quedó Se queda atrás Mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Vuelve al hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Gira el mundo Gira el reloj Gira el viento La mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar HGreat본 Ven a cantar, ven a cantar